Música Bueno señores, vamos a ver el último de los documentos. Lo que ha hecho la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas es primero emitió una declaración pública en voz de su director y después emitieron tres documentos. Entonces, para tener un poco de conocimiento, porque hay gente que pregunta, y he visto también, sale como por aparte, es un poquito aquí, un poquito allá, verlo de manera conjunta, cuáles son los aspectos que están sobre la mesa. Este es un proceso que ahora está sobre la mesa, en el sentido de que la Dirección General de Compras y Contrataciones sigue analizándolo, el PESCA tiene una investigación, la Contraloría tiene una investigación, el Departamento Antifraude, y por supuesto que las personas que han resultado señaladas, incluyendo el señor Jochi Gómez, que está también con su postura. Tiene unas ideas y que la ha externado de manera libre y voluntaria, digamos, ante el país. Le ha dicho, bueno, yo lo que he hecho aquí es esto, y esta es mi posición. Entonces, ahora lo que falta es que todo ese proceso se someta civilizadamente frente a la ley y que alguien diga, déjame verificar. Uno de los que se ha quedado al margen, que dijo, señores, yo me doy un paso al costado, ha sido Hugo Veras, como director del Intran. Y Hugo Veras sale de ahí. A mí me parece que Hugo Veras tomó decisiones que quizás pudo haber replanteado. La primera, bueno, el primer momento, él dijo, señores, yo acojo a Compras y Contrataciones, ellos que tomen la decisión, nosotros nos acogemos a eso y que se defina un proceso rápido, que a nosotros lo que nos interesa es la semaforización del Gran Santo Domingo. Pero después él cuestionó el rol de Compras y Contrataciones y dijo, esta gente está saliendo aquí a hablar, pero esto fue un proceso transparente, con lo cual él se hizo parte, como si fuera parte del proceso, y no la visión global, que es simplemente guardar una distancia porque el proceso es uno más. Es decir, un órgano del Estado, sea una dirección, sea un ministerio, tiene diferentes procesos y tiene uno más. Y si ese tiene un problema, dice al otro, señores, vamos a ver cuál es el problema. Y se responden las preguntas, incluso no tiene ni por qué ser públicas, porque uno se imagina que no son los rusos que están viniendo a decir que hay problemas ahí, son dominicanos, de una entidad dominicana que es parte del mismo engranaje al que pertenece el Intran, que es el gobierno dominicano. Entonces, perfectamente, el Intran pudo haberle dicho, a Compras y Contrataciones, señora, vamos a sentarnos, ¿qué es lo que pasa? Pero eso no se hizo. Y eso es lo que ha generado que Hugo Veras tuviese que dar un paso al costado porque él emitió unas declaraciones como de alguna manera un poco rápida, como si él estuviese en ese juego, que no es el suyo, el juego de él es diferente. Él está como director del Intran y observa la distancia y dice, bueno, que los monitores se revisen, que la gente mía revise y hagan la revisión. Entonces, bueno, hizo lo que tenía que hacer, que era, indudablemente, dar un paso al costado. La pregunta es, como aquí mucha gente ha salido de las entidades públicas con una licencia, si él regresará. Para mí la parte fundamental es el error que juega el Estado, o sea, los procesos de compra, cómo los hace, los procesos de transparencia. Y no hay uno que resulte de algún modo cuestionado que no nos enseñe. Y sobre todo, más que a nosotros, que no estamos negociando, que no somos los que estamos ahí en unas licitaciones, a las entidades públicas que hacen licitaciones. Esta misma semana me está invitando a mí, me dijeron, mira, vamos a hacer una licitación, una entidad, creo que mañana, van a tener un proceso que es un proceso amplio. Y ellos dicen, nosotros nos gustaría que los periodistas vinieran. Yo sí tengo chance y ocasión y el trabajo me lo permite, no tengo ningún problema en estar ahí, pero básicamente las cosas es que puedan las entidades públicas seguir esos procedimientos, que a veces es un poco tortuoso, pero que no les dé sorpresa. Ahora, ¿de qué se trata el Intran? ¿De qué se trata el proyecto? Señor director, vamos a mostrar esa decisión que es de 74 páginas y que tiene muchísimos elementos y a mí me gustaría como que esta mañana pudiésemos comprender de qué viene esto. Esta fue la última decisión que adoptó compras y contrataciones públicas. A veces lo que andan son pequeñas versiones, no necesariamente amplias. Si nosotros vamos subiendo, vemos que esto fue un recurso jerárquico presentado por una empresa ante compras y contrataciones, no conforme con la decisión que se había adoptado. Entonces, ahí seguimos hacia adelante y vamos a ver el contenido, que eso es mucho contenido. Si nos vamos a la página 3, tenemos los hechos y argumentos del recurrente, o sea, de la empresa que está. Son varias empresas privadas, cuatro en total, y cada una se ha fallado de forma independiente. En este caso, esta empresa presenta un recurso ante compras y contrataciones. Dice, esta empresa presentó su recurso jerárquico contra esa resolución el 4 de mayo del año 2023. Quiere decir que esto no fue que fue ayer, no, esto viene desde mayo analizando los compras y contrataciones. Nos vamos a la página 4 y básicamente lo que ellos están pidiendo es revocar el pliego de condiciones y su enmienda, dice, y también ordenar la cancelación de la licitación pública nacional. Son esos dos pedidos básicos lo que está formulando. Si nosotros seguimos caminando, vamos a ver los hechos y los argumentos de la institución contratante. En estos casos, está repitiendo, dice, en mayo 15 del 2023, la dirección general, esto es la página número 6, la dirección general solicitó al INTRAN la presentación de su escrito de defensa y ellos lo hicieron. ¿Qué dijo el INTRAN? Que se rechace en cuanto al fondo de recursos jerárquicos la revocación de la cual rechace el recurso impugnado interpuesto por dicha asociación en contra del pliego de condiciones. O sea, el INTRAN pidió, dice que eso fue un procedimiento donde ellos se apegaron a las normas y que no hay elementos probatorios que sustenten los argumentos de la accionante. Entonces, que ellos están bien, básicamente. Y bueno, y sigue ahí, ahí están los argumentos del INTRAN, que la institución para fundamentar sus pretensiones expone los puntos a continuación, que para poder configurar una violación al principio de participación es necesario que quien lo alegue tenga la competencia necesaria. Ellos no le reconocen la competencia, también la selección de la modalidad se refieren a estos puntos. Ahora, la adjudicataria está en la página siguiente, que es la página número 7. el 10 de agosto del 2023 respondieron, es decir, el INTRAN respondió, aquí tengo, el INTRAN respondió, aquí tenemos de la parte recurrente, ellos presentaron sus asuntos el 4 de mayo, después vino la otra entidad de la contratante el 15 de mayo y la otra empresa contrató, respondió, el 10 de agosto, es decir, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses después. Transcorlatán respondió y dice lo siguiente, eso está en la página número 7 y ahí lo estamos mirando, en la 7, exacto, del señor director, un poquito más arriba, exacto, ahí está, el 10 de agosto fue que ellos respondieron, ya los otros venían respondiendo desde mayo, dice que el señor Pedro Vinicio Padovani Báez le fue notificada la comunicación, ah, bueno, lo que pasa es que en ese momento la notificación, es que se le hace la notificación, exacto, el 10 de agosto ellos contestan diciendo básicamente que se rechace, dice que rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra esa resolución, si nos vamos a la página 8, ahí está, ellos son informados después porque primero agotan el proceso de las entidades. básicamente dice que la razón social Transcorlatan arguye primero que es una empresa asociada a Transcorno Internacional, líder mundial de tecnología y soluciones para el transporte, con esa empresa ellos tienen una dificultad y es que esa empresa ahora no le reconoce, aunque el titular que bueno, ha dicho que es el beneficiario final, dice que si les conoce que llegaron a pagarle dinero y eso lo mostrará unos 2 millones de dólares, que el Intran actúa en total apego a las normas, decían ellos en este escrito que hicieron ante la entidad que es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Si nosotros nos vamos, señor director, a la página 17, vamos a ver específicamente de qué se trata este asunto y yo creo que es vital que se sepa. En la página 16, al final, un poquito arriba, dice descripción del servicio, ¿cuál es el servicio que tenía? Y esto lo dice, lo escribe Compras y Contrataciones sustentados en la documentación del proceso, sobre todo en la licitación, dice, por el logro de la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo, el proponente deberá realizar en el tiempo programado de conformidad con los objetivos, alcances y contenido, las actividades que se incluyen a continuación y esto lo ponen ellos acá, diseñar, implementar y operar un servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran Santo Domingo y servicios relacionados, así como la integración y comunicación con los demás objetivos, adquisición, instalación, impuesta en operación de una red semafórica y readecuación de la existente. Siguiente, proveer una red de comunicación y conectividad entre las diferentes componentes del sistema. Siguiente, diseñar, implementar y operar un conjunto de instrumentos y equipos de respuesta inmediata y análisis. Proveer los equipos de cómputos, insumos de seguridad y demás herramientas necesarias utilizando la tecnología más avanzada. Siguiente, gestionar y proveer los diferentes tipos de mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema. Proveer el personal necesario para el correcto funcionamiento del sistema y finalmente entregar los informes parciales y el informe final. Quiere decir que no era simplemente instalar los semáforos, era mucho más que eso. Dice, en la misma tesis el pliego de condiciones sigue disponiendo en el numeral 2.9 sobre el alcance del proyecto. 335 intersecciones con reguladores semafóricos inteligentes nuevos y conectados al centro de control de tráfico del INTRAN. Mírenlo ahí, 335. 335 de los reguladores estarán equipados con sistema de prioridad de paso por intersección para buses y vehículos especiales. 1.340 nuevas cámaras de detección vehicular conectadas a los reguladores para poder actuar en las 335 intersecciones en función en función del flujo vehicular detectado. O sea, que según se vea el flujo ellas iban a accionar. Estamos hablando de 1.340 cámaras. 2.000 nuevos semáforos vehiculares LED. 500 nuevos semáforos peatonales. 200 semáforos en contador regresivo y avisado acústico para personas de visión reducida. iban a tener también 250 semáforos serán peatonales tradicionales, 50 semáforos para bicicletas, 55 intersecciones críticas con un sistema de suministro eléctrico ininterrumpido para garantizar yo estoy para garantizar la operación de los reguladores y semáforos haciéndolos independientes de la voluntad de empresas apadrinadoras. 50 cámaras PTC a instalar en las intersecciones un año de mantenimiento preventivo tenía 5 años de soporte 24-7 y asistencia a todo el sistema existente instalado y de los nuevos elementos contratar para que sea objeto del presente pliego consistente en evaluar las averías conforme van surgiendo incluyendo la cotización y reparación de averías producidas por terceros en las instalaciones objeto del presente licitación tres turnos de trabajo iban a tener adicionalmente una bregada de servicios de grúas en el horario de lunes a viernes de 9 a 6 pm plataforma también iban a tener para el centro del control una red de comunicación software de gestión y control de intersección de semáforos servicio de seis drones autónomos en tiempo real oigan esto o sea que eso era mucho más el oferente que resulte adjudicatario reconoce y acepta esas condiciones o sea no estamos hablando simplemente de semáforos sino de un sistema amplio de comunicación que tiene por supuesto actos que incluyen incluso la seguridad pública igualmente seguimos mirando dice la modificación del pliego de condiciones lo tomaron en cuenta si nos vamos señor director a la página a las páginas siguientes podemos ir bajando vamos a encontrar otros elementos como están todas las ahí están los lo que se puso del pliego de condiciones y demás este fue el análisis son 74 páginas hay imágenes de las empresas datos que no vienen al caso a referir aquí porque quiero irme directamente a cuáles son los elementos que tomó en cuenta el que tomó en cuenta compras y contrataciones para suspender las bases de esta licitación un tema que quizás de haberse manejado de otro modo no sería hoy tan polémico incluso si el intran lo hubiese manejado diferente aquí están algunos aspectos sobre la modalidad de la contratación los temas que ellos van exponiendo a mí me gustaría sí entrar en las razones que da compras y contrataciones para hacer entonces la suspensión voy a hacer ahora una pausa digamos que esto es el fondo el asunto en qué consiste ese proceso porque ustedes han visto hasta ahora semáforos pero ahí están mirando que es mucho más son servicios servicios incluso que se prolongan en algunos casos hasta cinco años son muchos elementos los que confluyen en ese operativo que por ahora está legalmente detenido hasta que hasta que se decida hay una investigación del pesca y también hay un proceso en tribunales de la república voy a hacer una pausa señor director y regreso de una vez de la república Gracias.